Y bueno chicos pues ya bienvenidos el día de hoy a su canal Gol Gana Hoy bueno tenemos noticias importantes, estaría hablando de un tema que creo que llama la atención En verdad que lo hace y es que bueno, Reynoso no ha tenido del todo la comunicación con uno de estos jugadores Es un tema que yo aclaro, hay que ser muy puntuales y en concreto se está hablando de la posible salida de uno de ellos Es un tema, yo aclaro, difícil realmente y el día de hoy vamos a hablar de ello Hay un jugador que ya no está teniendo cabida en el equipo de Cruz Azul Básicamente estaría anunciando su salida y pues bueno, vamos a comentarlo Pero chicos, nosotros les invitamos el día de hoy a dejar un like, de verdad que nos ayuda demasiado A que puedas comentar a qué jugador te gustaría ver fuera del equipo de Cruz Azul Y chicos, las mejores noticias del equipo de Cruz Azul, totalmente gratis en este canal Así que si aún no se han suscrito, en verdad les invitamos a hacerlo Así que rompamos ese voto en suscripciones que cada vez somos más y eso da muchísimo gusto Y bueno, hoy la situación con el equipo de Cruz Azul es muy muy clara en ese aspecto Hoy Cruz Azul pues bueno, ha tenido ciertas situaciones por parte de Reynoso con un jugador que ha sido un refuerzo reciente Estamos hablando el día de hoy de Iván Morales La verdad es que este jugador ha dejado un poco que desear ahí al menos para la confianza de Reynoso No ha tenido, vale, vamos a decirlo así, una comunicación clara No le ha gustado realmente a Reynoso la manera en la que se expresa Y pues bueno, o sea, ahí ojo, ¿no? Ahí ojito en esa situación Es un tema importante, muy importante Digo, no puedes no tener básicamente una buena relación con tu director técnico Y ojo que ese va a ser un tema pues importante para la continuidad, ¿no? Iván Morales hay que recordar que cuando llega proveniente del Colo-Colo Pues ahí hubo unas situaciones donde pues dejó un poco que desear Donde dejó un poquito que decir Porque se decía que lo habían regalado, que lo vendieron muy barato Entonces hay que cuidar esa inversión, ¿saben? O sea, te cuesta alrededor de 400 mil dólares lo que termina pagando el equipo de Cruz Azul O 800 mil, no recuerdo muy bien la cifra ahora Pero este jugador si lo trabajas bien lo puedes vender 5 o 6 veces más de lo que te costó O sea, te imaginas la cantidad de dinero que podría ser el negocio de Iván Morales Es altísimo Déjame en los comentarios, ¿tú a qué jugador comprarías? Yo en lo particular creo que hoy se necesita un delantero 9 O sea, un 9 que tenga estas cualidades futbolísticas claras, ¿no? Creo que eso es algo muy muy claro hoy para el equipo de Cruz Azul Desde la salida de Cabecita Rodríguez, pues bueno, ahí no gustó mucho Los delanteros que han llegado Digo, el cupo angulo no me pareció un mal delantero, pero no leal Creo que eso fue una situación importante, ¿no? De decirlo Creo que no fue leal Y pues bueno, la situación, vale, es importante Hay que ser muy claros y concretos en esta parte Se está buscando a un delantero que pueda proponer un fútbol diferente Que pueda proponer un fútbol distinto Hoy la cuestión, al menos con el equipo, es esta Se está buscando de cierta manera esta situación Un nuevo delantero Iván Morales, vale que ha sido una figura al menos el día de hoy en esa parte Digo, los que quedan como delanteros en esa posición Pues bueno, es Iván Morales y también Santi Jiménez Santi Jiménez se dice que también está en probabilidades de salir Puesto que el equipo del Español estaría de cierta manera interesado en llevarlo, ¿no? Creo que es una situación importante La verdad es que creo que sí Pero bueno, vamos a ver de qué manera se sigue manejando la situación, ¿no? Se dice que los primeros seguimientos han venido por parte del Español Que no han dejado de ser eso Únicamente son seguimientos Donde bueno, se dice que estarían interesados en llevar al jugador Que creo que es una parte importante, ¿no? Creo que es un jugador que lo vale También es una joyita, o sea Cruz Azul está repleto de jugadores que tienen un buen potencial A seguir creciendo, a seguir jugando al fútbol Que creo que a veces hay que enfocar un poquito en eso, ¿no? Hay que enfocar en estos jugadores que Honestamente tienen una buena calidad de fútbol, ¿no? Es la cuestión del día de hoy La verdad es que es un tema, yo reitero, importante Creo que es muy puntual en esa situación Y pues bueno, hay que desear lo mejor para el equipo de Cruz Azul En ese aspecto Vamos a ver cómo se sigue manejando Digo, Cruz Azul ha prometido una bombita Por así decirlo así Ha prometido a un jugador que tenga buen fútbol Yo creo hoy que los jugadores que podrían aportar Sería en concreto una Alexis Vega Y en concreto también el Diente López Son dos jugadores que bueno Han llamado la atención del equipo cementero No es un tema sencillo esto de las negociaciones O sea, no es un tema como de la noche a la mañana Que se pueda negociar Que se pueda decir, ¿sabes qué? Este es mi situación No es así, ¿sabes? No, no va a funcionar así esta negociación Hoy, pues bueno Se sigue necesitando de jugadores en concreto Que puedan proponer un buen fútbol Que puedan tener un buen nivel Y pues bueno, ahí desear lo mejor, ¿no? Vamos a ver de qué manera Pues el equipo de Cruz Azul Sigue planteando esta cuestión O yo creo que tienen que reponerse de este golpe Que fue, pues duro Duro a mi parecer El golpe que se llevan Pues claramente ahí deja un poco que desear Contra Pumas Es un 2-1 Cruz Azul, yo reitero Siempre ha sido bueno En las remontadas Ha tenido una buena ideología de fútbol ahí Y pues bueno Desear lo mejor el día de hoy Ahí en esa situación Así que Pues hoy es la cuestión Con el equipo de Cruz Azul Vamos a ver qué tal Y pues desear lo mejor En esa parte, ¿no? Vamos a ver qué tal, chicos Vamos a desear lo mejor para Cruz Azul Que creo que hoy está en un camino De progreso importante Y que pueda venir, ¿no? Por otra parte Pues este jugador se diría Que podría salir Digo, acaba de llegar No sé si sea La mejor situación justo ahora Pero pues bueno Ahí no hay muy buena relación En la parte técnica, ¿no? Yo creo que sí, importante Un tema que creo que hemos dejado Un poquito de lado Que no hay que dejar a Desapercibido Es el tema del día de hoy De Ordiales Y Reynoso Si bien Reynoso No ha tenido Digámoslo así De cierta manera Problemas últimamente O no han sido muy públicos Que creo que esa es la situación No han sido muy públicos Con Ordiales Pues hay que Mencionar en concreto Que bueno El equipo de Cruz Azul No tiene una buena relación Con el técnico Director deportivo O sea, creo que eso es algo Que desde hace un tiempo No se ha podido ver Bien Y es un tema Que hay que solucionar Sí o sí No puedes No tener una buena relación Cuando es quien va a dirigirte Totalmente a tu equipo No la puedes no tener Y pues lógicamente Pues el equipo ahí De Cruz Azul Necesita Necesita hacer recambios, ¿no? Digo, la parte del director técnico Es importante La del director deportivo también Pero si estos no se llevan bien De una buena manera Pues ahí vas a A dejar que desear, ¿no? Es la situación del día de hoy, chicos Que Pues yo aclaro No está siendo sencilla Para ninguna de las dos partes Por tanto, a todo Cruz Azul y Otros equipos La han visto difícil Pero pues hasta el momento Cruz Azul Esta carga de trabajo Esperemos que no le cobre factura Porque creo que esto puede pasar Porque bueno Básicamente Tienes dos torneos Que preocuparte Es el torneo de Cruz Azul Nos vemos en otra ocasión Y hasta luego, chicos Y chau 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 Gracias.